Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue porque eres tú al que no siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti, sin yo? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, 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 sin ti